Hola, hola, good evening, can you hear me? Okay, nice, welcome, thank you, creo que vienen llegando, la mayoría, vamos a esperar que se conecten, good evening, good evening, nice, good evening, welcome, good evening, good evening, welcome, nice to have full names, okay, in the app, nice, so let's start, habemos poquitos, que les ha pasado a los demás, vienen llegando, me imagino, se están conectando, vamos a esperar unos segunditos nada más para iniciar, que se conecten, ahí llegaron dos más, ok, so veamos por acá, el grupo, nadie ha escrito ahora en el grupo, una consulta, dígame, este, yo le escribía a su personal, sobre por qué no me conecté día lunes y martes, y me dieron las indicaciones de InstaFone, hace unos minutitos antes de conectar, ok, pues no, no lo he visto todavía, ok, porque voy a estar con la cámara apagada por el momento, por cuestiones de trabajo, vaya, ahí después voy a escuchar, porque no he visto mensaje de momento, pero no hay problema, bien, let's start, ok, let's see, Brenda Adriana, how are you, Brenda Adriana? I'm fine. Ok, you look very fine, nice, Jennifer Rachel, what about you, how are you? I'm excellent, and you? Ok, I'm excellent as well, thank you, nice, Carla Liliana, what about you, how are you? I'm very good. Very good, ok, you are very good, nice. Claudia Jocelyn, how do you spell your first name? How do you spell your first name, Claudia? Ay, chichero, siempre me olvida, es mi primer nombre. Ajá, first name? Z-L-A-U-V-I-A. Ok, ok, very nice, spell right, dijimos de letrear, so cuando usted me diga que va a, o sea, usted va a proceder de letrear, eh, yo lo entiendo cuando usted empieza a decir las letras, right, pero la respuesta debe de ir completa, quiere decir que yo voy a decir, si yo le pregunto, ah, how do you spell your last name? Esperen. Yo le digo, how do you spell your last name? Usted me va a decir, ah, my last name is, y ahí empieza a deletrearlo, right? No de una vez, ah, vi, la, 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 sino que usted tiene que dar una, una respuesta. Por ejemplo, yo le digo, how, o me puede usar el it, right? Se acuerdan del pronom it, me puede ocupar, ups, sorry, ahí me faltó el, esta cosa. Ay, me puso ahí mal, en vez de la S, ahorita les mando bien aquí. It's right, it's, usted me dice, es, ok? Si yo le digo, what is your last name? La respuesta más correcta o más completa sería, my last name is, la, 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 right? Pero si usted me dice, it's Martinez, right? Está bien. Así es la forma completa, digamos que da la respuesta, vamos a ir. La próxima vez. Ok. Nice. Vamos a ver, Aida, Marisol. How do you spell your last name? My last name is, N, A, R, T, I, M. Mi is, voy con una vocal, is, F, 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 F. Sí. Nice. Very nice. Daniela. How do you spell your second name? Daniela Zavala. My second name... Eh? Es el segundo nombre verdad? G, N, O, R, T, I, C. Ay. Ya me puso una tía No lleva tía ahí En su nombre Bien, y no me olviden Que el verbo to be, right My second name is Porque si usted solo me deja My second name Y empieza la, 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 la Me deja afuera el verbo to be Y vamos como la estructura Right, sujeto, verbo, complemento Sujeto, verbo, complemento No puedo evitar El verbo, ok So, vamos a ver Ese abecedario hay que seguirlo practicando Ya le dije Lo que le diga tiene que deletrear Y alguien va a decir Ay, es como solo el primer nombre y el apellido Pregunta, yo eso ya me los puedo Pero es que yo no sé si mañana le voy a Preguntar otra cosa Y que no importa Las letras son las mismas Lo que le ponga deletrear usted lo tiene que deletrear Ok Y este Hay que aprender el abecedario Hay que aprender esas vocales en inglés Ok, vamos a ver Celia, Verónica How do you spell your second name? My second name is B-E-R-O-N-I-C-A Yes, very nice, very nice Let's see, Eric Daniel What day is today? Eric Daniel, what day is today? Today is Wednesday, July 13th Right? Thirteen Twenty, 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 two or two thousand and twenty-two Nice, ok? Por ahí vamos bien Ahí vamos bien aprendiendo las fechas Right? Los días de la semana Usted tiene que aprendérselo Aprendes el viernes, sábado y domingo Que aunque no tenemos clase Pero usted tiene que aprenderse Los siete días de la semana Bien Tengo que pasar asistencia Permítanme aquí la lista Vamos a ver Aquí está Ok, please Let me know if you are here Right? Like always So you have to answer With the attendance Let's see Agustín Alexander Present Thank you Aida Marisol I'm here Ok, nice Beatriz del Rosario Present Thank you Brenda Adriana Present Thank you Celia Veronica Present Nice Claudia Beatriz Present Nice Claudia Jocelyn Present Nice Daniela Gloribel Daniela Edwin Ernesto Present Thank you Edwin Elisa Arely Here I'm here Thank you Thank you Flor Elizabeth Present Thank you Flor Elizabeth Francisco Javier Present Nice Gabriela Arely Gabriela Arely Yo creo que ya no Ya no No sé Ya tiene varios días Gabriela Elizabeth Gabriela Elizabeth Gabriela Elizabeth No está Bueno Gedeon Isat No lo he visto Gedeon hoy Hola Hola Gedeon No está Vamos a ver Jacqueline Ahí está Jacqueline Ahí te Present Thank you Jennifer Rachel Ahí está Nice Jorge Antonio Por ahí creo que está Jorge Antonio Oh no Este niño Es el otro Jorge Antonio No está José Edgardo Present Thank you José Roberto Present Nice Juan Carlos Present Nice Carla Liliana Okay Nice Thank you Let me see right here The screen El día de mañana Me acuerdan Que le voy a dar El porcentaje de asistencia Que tenemos hasta el momento Ya que el día de mañana Estamos terminando Prácticamente La segunda semana Right O sea es Prácticamente la mitad Llegamos a la mitad Nos quedan dos semanitas más Y se va el módulo De ajuste Okay Y tiene que llegar Ahí al módulo Bien afilado Con el pervo To be Okay So Please Diga Excuse me Go ahead Estoy un poquito Confundida Con lo que vamos A trabajar Esta semana No sé si Yo creo que no Anoté exactamente Solo anoté Las primeras semanas A donde íbamos A llegar Ok Ahorita Vamos a compartir No sé si me ayuda Con eso Para terminar Ahorita Vamos a ver Si logran ver Mi pantalla Creo Pero está cargando Bien Nos vamos acá ¿Verdad? Principiante Módulo 1 Y acá están Las secciones Son cinco secciones La sección 1 Y la sección 2 Lo hicimos La semana pasada En esta semana Estamos trabajando La sección 3 Y el Mi term exam Cuando usted termine Este mi term exam Hasta ahí llega Ok El lunes empezamos La sección 4 Nada más Esta semana Van a sentir Más fácil Porque solo es uno Y El última semana Que sería La última semana De Del mes de julio Si no estoy mal Vamos a hacer La sección 5 Y el final exam Ok Esta sección 3 Vamos a hacer Esta semana Y el Mi term exam Que es el Examen de Mediados de curso Ok Bien No problemes Very nice Si logran ver Acá el manual ¿Verdad? Si Me cambié De pestaña Pero creo que Si Bien Espero que vayan Ahí Practicando los números ¿Verdad? Los números Ya De repente Mañana Empezamos a hacer Sumas De 2 en 2 De 3 en 3 De 4 en 4 Restas Multiplicaciones Lo que sea Usted tiene que Usted tiene que aprender A sumar En inglés Es decir Así como Aprendió Las tablas De multiplicar En español Aprenderselas En inglés Ok Bien So Creo que por aquí Nos quedamos Si no estoy mal El día de ayer Yes And now And where Questions Would be ¿Verdad? Como por aquí Nos quedamos Exercise A Complete The conversation No sé si las terminamos Ahí nos detuvimos ¿Verdad? Que Se nos acabó El tiempo No sé si lograron Dar Todas las respuestas O hubiese Alguna Que Si lo terminamos ¿Verdad? No me acuerdo Si terminaron Esto No las compartimos No No Solo las Contestamos Pero no las compartimos Vamos a ver Entonces ahorita Let's do it Together So We have four Conversations Right here So Jennifer Rachel Number one Letter eight Solo letter A va a leer Usted Is this your Umbrella? Perfect Question Tiene que sonar Muy bien Como una pregunta Is this your Umbrella? ¿Cómo responde Aida Marisol? Excuse me Miss Letter B Right here Number one Letter B No It's not Perfect No It's not No es mi sombrilla Le están preguntando ¿Es esta tu sombrilla? No lo es Continue Francisco Javier Letter eight Are these your keys? Ok Are these your keys? Right? Keys Ok Son estas tus llaves Are Porque mire allí Llave Varias No sabemos cuántas son Ok Are these your keys? Jacqueline Aida Letter B Yes They are Thames Perfect Nice Yes They are Thames Right Yeah The humans Th Right Thames Very nice Jacqueline Nice Claudia Jocelyn Continue with the number two Letter eight Where are my glasses? Perfect Perfect Very nice Where are my glasses? Pregunta Tiene que sonar como pregunta Where are my glasses? Nice Continue Edwin Ernesto Let her be Are they your son? Are they your glasses? Hmm Are they? Are they? Aquí más bien necesitamos un Un plural o singular Porque el they Viene siendo un sujeto Alguien lo tiene diferente acá Is Are they? Ah These Ok El pronoun Right Are these Plural Porque glasses Dijimos que es plural Right Are these Your glasses? Son estos Tus lentes Está preguntando José Edgardo Continue Continue With the letter eight No They're not Perfect No They are Not No No Lo son Ok Continue Let's see Flora Elizabeth Letter eight I'm sorry Letter B Wait Are they In your pocket? Wait Are they in your pocket? Pregunta Right Están en tu Bolsillo Y le responde José Roberto Letter eight Yes What else? José Roberto Perdón Creo que la tengo Equivocada Porque ayer no Tenía El ¿Cómo se llama? Las páginas Entonces No lo tengo Anotado Teacher Y si no me equivoco Dice Yes They are Things Okay Very nice Robert Yes They are Things Continue Claudia Beatriz Number three Letter eight We are You Sunglasses This one Right here Number three Letter eight Léala una vez más Claudia Please We are You Sunglasses Donde están tus lentes Where are your sunglasses Nice Continue Elisa Arely Letter B They They are On the table Perfect They are Con apostrophe Or They are On the table Si no pone apostrophe Right Nice Veronica Celia Letter eight No No They are Not They are My sunglasses Okay No They are Not Okay Como ella le está diciendo Donde están Tus lentes Right Le dice Están en la mesa Y le dice No No están They are My sunglasses Esos son los Míos Le dice Okay So Continue Carla Liliana Letter B Right Here The last You're right My sunglasses They are In my Ports Okay You're right My sunglasses Are Okay Are In my Ports Right So You're right Tienes Razón Mis lentes Están En mi Cartera Right They are In my Post Nice Number Four The last One Continue Let's See Brenda Adriana Number Four Letter Eight Okay Okay Esa sería pregunta, ¿verdad? Mire. Sería pregunta. No se preocupe, le vamos a pedir ayuda a Daniela, Gloribel, ayúdele por favor a Brenda. I don't know, teacher. ¿Alguien voluntario que quiera ayudar aquí en este número cuatro, literal? Jennifer, que levantó la mano. Is this my pen? Perfect, is. Ok, como que yo me encuentre un lápiz y yo diga, hey, este es mi lápiz. Me estoy preguntando. Ok, is this my pen? Gabriela, Elizabeth, continue with the letter B. No, it's not, it's my pen. Ok, es como que le dice a la otra persona. No, it's not. No, es el mío, right? It's my, es el mío, ok? Ok, so Gedeon, continue with the letter A right here, sorry. No, it's not. Ok, no lo es. No, it's not. Ok, Gedeon, creo que usted le pedí la número, acá, number, letter A. Sí, 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 es this, sorry, this is my pen. Ok, sorry. ¿Alguien tiene algo diferente en esta? Teacher, yo he puesto where is, pero la verdad que no. Teacher, no es I am, sorry, I am is my pen. No, no, no puede ser, no podemos poner dos, este, sujetos. Hola. Is, it, I am, I, on my, eh, perdón. Sorry, this, sorry, and I is my pen. No, porque sería regresarme el verbo nuevamente, porque esa is, ¿verdad? Exacto. Ya tiene. Y eso sería angst. No, aquí sería where, alguien lo dijo por ahí, creo que fue hereditón. Ok, where is my pen? Where, where. Entonces ahí cambiaríamos a la W question. Exacto. Porque ya no sería. En esta, en esta, en literal la sorry. Where is my pen? Porque como aquí le dice, le está diciendo en la primera, es este mi lápiz, viene la otra persona, le dicen, no, ese es el mío. Entonces viene este y le responde, bueno, lo siento, ¿dónde está mi lápiz? Right? Where is my pen? Continúo a Gedeón con la literal B. Y Iris. It is on your desk. Ok, it's on your desk, right? It, it's, si no lo quiere poner contractado, oh, it's, right? Si está contractado. It's on your desk, o sea, ella está diciendo, preguntando, ¿dónde está? Ahí está en el escritorio, le dice, oh, you're right. Ok, ah, tenés razón, right? Ok, it's on my desk, ok? Ok, está en mi escritorio. Entonces, ahí, right? Ok, nice, vamos bien, vamos bien, ok? So, let's move on, ok? Aquí, mire qué bonito, mire las prepositions y déjeme buscarle la imagen que yo les dije que les iba a compartir, prepositions, estas son prepositions of placed. Vamos a ver, ¿dónde está? Esta es tanta imagen que ando por aquí volando. Tengo una de unos pajaritos que me gusta, pero, ay, entre tanta aquí, tanta mi modo, la del gato le va a tocar y la del chucho, porque es la que tengo aquí ahorita en la mano. Vamos a ver, so, prepositions, mire, acá el manual solo muestra unas cuantas, eso no quiere decir que esas son todas, o sea, prepositions hay varias, ok? Pero, usted me va a decir, mire, pero es que en el manual solo estas salen, está bien, solo esas salen, pero no está mal, no está de más, que usted, pues, sí, aprenda unas extras, déjenme, le mando aquí en el grupo, ¿qué se hizo el grupo? Aquí está, bien, le voy a mandar, espérenme, ¿qué pasó? Espérenme, aquí está, bien, esto, espérenme, aquí está, bien, esto, en español, en español, nosotros tenemos preposiciones de tiempo, de modo, de cantidad, no sé si alguna vez han escuchado de eso, o se acuerdan que en su momento nosotros vimos esto de las prepositions, pero mire, no sé por qué no me la carga aquí el teléfono, denme un segundo, bien, si no, pues se las mando después, porque sí tengo unas acá, pero aquí el teléfono está de rebelde y no me las quiere poner, lo que sucede que está saturado mi teléfono y está bien lento, por tantas cosas que ando, pero aquí les envío una nada más, son prepositions of place, ok, mire, no encontré la del pajarito que me gusta, pero ya se las voy a buscar y se las envío después, prepositions de lugar son estas, ok, está in, on, in front, y hay más, ok, so, veamos acá el ejemplo, veamos aquí una llave y una caja, una caja con la llave, ok, le dice, where are the keys, right, donde están las llaves, they are in the box, ok, para esto hay que aprenderlas, por eso me gusta esa imagen que yo les digo del pajarito, porque ahí uno puede ver, ok, donde está ubicada, ¿por qué? porque a veces cuando uno ya está hablando, usted me quiere decir, mire, está en la casa, está en la escuela, está en la bolsa, todas esas prepositions, verdad, este, yo tengo que saber cuál voy a usar, si in, on, ok, no es lo mismo decir in que decir on, ok, no es lo mismo, fíjese bien, vamos una por una, veamos aquí, behind, behind, ¿cómo entiende usted esta de behind? Detrás de la caja, detrás de la caja, atrás de la caja, atrás de la caja, ok, behind es como que yo diga, I have, I have someone behind me, si yo digo, hey, I have someone behind me, hey, tengo alguien aquí atrás que me viene siguiendo, dice usted, usted viene así viendo, o a que viene ahí siguiéndolos, ¿o? Usted le puede decir a alguien, someone is behind, alguien no viene ahí, ve de cola siguiendo, right, so behind, then we have on, mire, ¿dónde están las llaves? Sobre la caja, sobre, sobre la caja, quiere decir que está arriba, ok, por ejemplo, cuando usted dice, ah, el plato está sobre la mesa, nosotros no decimos sobre, la verdad que nosotros decimos en la mesa, pero, o sea, no es que está sobre la mesa, right, lo que sea, ojete, lo que sea, entonces, ahí sería sobre, ok, en nuestro salvadoreño es en, ese on es como en la caja, pero en sí es sobre, ok, está arriba, sobre la caja, luego tenemos aquí el next to, ¿cómo ve usted la llave, la llave ahí, next to? A la par de. Ah, a la par, ¿verdad? A la par de. A la par de. Entonces, usted me quiere decir, mire, yo vivo a la par de la escuela, I live next to the school, ok, usted me quiere decir, mire, yo me fui a la par de mi amigo, I was next to my friend, ok, next to. Luego tenemos el under, ¿cómo ve usted la llave ahí? Abajo. Abajo de. Abajo de. Usted me dice, mire, es que el chucho está abajo de la mesa, ok, the duck is under the table, porque si usted me dice, the duck is on the table, yo me imagino al chucho subido en la mesa, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, under the table, que decir on the table. Imagínese el chucho ahí acostado en la mesa, sobre la mesa. Si usted dice on, por eso usted tiene que saber identificar cuál preposición voy a decir. A veces ya me han dicho, no, es que mire, ahí está in, el chucho está in, se ha metido, ¿cómo ha hecho para meterse adentro de la mesa? ¿Verdad? O sea, a veces uno por la rapidez, y uno dice, ah, lo que sea, in, on, under, yo quiero decir algo, y lo voy a, no es así, usted tiene que saber, cuál es la, la preposición correcta del ejemplo que usted está dando, porque ya le dije, no es lo mismo que el chucho esté abajo de la mesa, que esté arriba de la mesa, que esté metido adentro de la mesa, son cosas totalmente distintas. Luego tenemos el in, mire, cómo ve el in usted. Dentro de. Ok, está la caja, mire, la llave está adentro, usted me dice, mire, yo me voy en el bus, al trabajo, si usted me dice, yo me voy on the bus, yo me lo imagino ahí arriba, usted, ahí agarrado en la parrilla de arriba, si usted me dice on, ¿verdad? Usted no se va on the bus, sino tiene que ir ahí arriba, dándose viento, arriba del bus, usted va adentro del bus, entonces ahí tiene que decir in, ok, in the bus, ok, ah, viaja adentro del bus, no va arriba, ni abajo del bus, ¿verdad? Abajo de las llantas, y la última está in front of, mire, cómo ve usted acá, in front of, al frente de, in front of, muy bien, al frente de, ok, al frente de, quiere decir que usted me dice, mire, este, yo estoy en frente del hospital, ok, I'm in front of the hospital, cuando alguien, cuando esto sirve, ya vienen aquí las directions, para dar direcciones, usted tiene que saber, cómo ubicar a alguien en inglés, ¿verdad? No como en español, aquí a la par de un palo de mango, ahí lo vas a ver, no, ¿verdad? o sea, tiene que decir, en frente de, a la par de, atrás de, etcétera, ok, vean acá, las imágenes que les mandé, under, next to, behind, in front of, between, mire, esa es otra, ¿cómo ve el between usted ahí, esa bolita verde? en medio de, en medio de, ok, next to, tengo este aquí a la par milla, pero yo quiero decir, de que yo vivo, a la par de la escuela, y a la par de la panadería, por ejemplo, entonces usted me va a decir, I live, between the school, and the bakery, o sea, usted está en medio de las dos cosas, o sea, ese sería el between, veamos acá, into the box, mire, está la into, también, vean en la siguiente imagen, el ratoncito, se va metiendo a la caja, ok, into, y está el out of, ok, out, saliendo, como que usted me diga, mire, yo ahorita voy saliendo, de la casa, o sea, usted va caminando, y está saliendo, por la puerta, entonces usted me va a decir, I'm getting out, ok, I'm getting out, of the house, ok, ese sería el out, ok, cuando va saliendo, around, mire que bonita, around the box, ¿cómo entiende usted, around, ve ahí la flechita, rodeando, o alrededor, muy bien, así decimos nosotros, alrededor de la manzana, quiere decir que da una vuelta, redondita, verdad, por ejemplo, los redondeles, el redondel, utila, el redondel, no sé qué, eso, ahí sería, around, ok, hacer la vuelta completa, luego tenemos, away from the box, que sería, away from the box, ¿cómo ve usted, ese away from the box, vean la flechita, alejándose de la caja, o hacia, lejos, no va para la caja, se está yendo de la caja, si usted me dice, I'm far away from home, si usted me dice a mí, hey teacher, I'm far away from home, usted me está diciendo, estoy bien lejos de la casa, ok, await, lejos, ok, away from the box, está, alejándose de la, de la caja, luego tenemos, toward the box, ¿qué sería ese toward? Hacia la caja, acercándose, o cerca, acercándose, o sea, ve ahí, es como que viene una manada, de pajaritos, no es solo uno, vienen varios, llegando, ok, toward the box, ok, vienen arribando, porque la flechita, mira, está apuntando hacia la caja, luego tenemos, past the box, ok, pasando, ok, va pasando, usted dice, ay, un avión va pasando, ok, so, the plane is passing, ok, passing the sky, luego, on, ya lo vimos, off, digamos, es fuera, off the box, fuera de la caja, over the box, over the box, sería como, sobre, la caja, over the box, under, the wall is under, ya lo dijimos, right, bajo la tierra, through the pipe, the pipe, right here, es a true, true, mire, th, ok, true, true, usted me dice, mire, yo ahorita voy pasando un túnel, true, ok, usted me dice, mire, ahorita voy pasando un túnel, así dice en español, so, usted en inglés me va a decir, I'm passing through the highway, ok, estoy pasando sobre, ok, across the bridge, mire la serpiente va across, cruzando el puente, across the bridge, then up the stairs, and up the stairs, usted dice, subir las gradas, bajar las gradas, up es para arriba, down es para abajo, ok, so, ahí como le digo, extra, verdad, libro, no le pone esa, sino que solo esta, pero, no está de más, ok, que usted sepa ubicarse, ok, vea este, complete the sentence, then listen and check the answers, ok, lo vamos a hacer de una vez acá, por cuestión de tiempo, number one, es el ejemplo, look at the example, it says, the books are in the book bag, ok, los libros están adentro de la mochila, ok, veamos, number two, ayúdeme con el number two, Elisa, Arely, The DVD player is next to, next to television, ok, the DVD player is next to, ok, next to the TV, perfect, Jennifer, Rachel, number three, it's not on, the map is on, on the newspaper, I'm sorry, the map is under, newspaper, newspaper, muy bien, el mapa está abajo, verdad, si me dice on, es arriba, pero aquí sería under, ok, the map is under, the newspaper, newspaper, newspaper es el periódico, ok, el diario dice uno, el diario se dice newspaper, right, nice, continue, vamos a ver, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, creo que ya le preguntamos a todos, bueno, segunda ronda, Brenda, Adriana, number four, vean la posición, o sea, dónde está la silla, behind, ah, ok, the share is behind, behind, behind the desk, ok, la silla está atrás del escritorio, the share is behind the desk, ok, nice, continue, vamos a ver, Eric Daniel, number five, the wallet is on the purse, the wallet is on the purse, ok, está sobre, right, la purse, ok, nice, and the last one, Veronica, sell you, this is, oh my, ok, Veronica, teacher, podría ser de book, in front, de cell phone, solo que ahí el ejemplo está el cell phone, ya ahí está el inicio de la respuesta, ajá, el inicio de la puerta, el box behind the cell phone, pero aquí nos pone primero el ejemplo, el cell phone is, alguien me puede decir, mire, el cell phone is next, the address book, es una agenda la que está atrás, alguien me puede decir, no, el cell phone is in front of the address book, está bien, o sea, ahí va a depender de su perspectiva, donde lo mira, yo lo veo en frente de, ¿verdad? in front of, in front of, bien, so, very nice, vean ahí, alguien se le ha activado el micrófono, y se escucha ahí, mero raro, so, let's continue, let's see, where are you from, ok, tenemos acá una pregunta, where are you from, let's see, vamos a ver si le preguntamos a Gedeon, Gedeon, where are you from, I'm from El Salvador, perfect, I am from El Salvador, ok, very nice, let's see, si le preguntamos a José Roberto, where is Shakira from, where is Shakira from, is Shakira from Barcelona, no, 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 yo le hago la pregunta, si usted me dice, is Shakira from Barcelona, me está haciendo una pregunta, ¿verdad? por la posición en la que usted está ubicando el verbo, pero yo le estoy preguntando a usted, where is Shakira from, this is from Shakira, Colombia, pero ¿por qué dices? ¿por qué dices? ¿por qué es? sí, puede ser, ah, ok, ¿cuál sería? he, he is from Colombia, él, él, he, él, él, Colombia, sí, ah, she is, she is, she is from Colombia, Colombia, perfect, ahí está, miren, sigan la, la fórmula, she, no me diga he, porque es un hombre, she is from Colombia, ok, nice, let's see, vamos a ver, Francisco Javier, ah, where is Arjona from, where is Arjona from, Ricardo Arjona, where is Ricardo Arjona from, he is from Guatemala, espéreme, espéreme, Francisco Javier, ah, sorry, he is, eh, Guatemala, he is from Guatemala, Guatemala, ok, Guatemala es en español, so, en inglés, that will be Guatemala, ok, ah, he is from Guatemala, ok, ah, let's see, le vamos a preguntar a los más jovencitos que vemos aquí, vamos a ver, quién es el más jovencillo que veo yo aquí, todos están bichos aquí, vamos a ver, eh, Brenda Adriana, vamos a ver, no sé, Brenda Adriana, where are BTS from, where are BTS from? He, he, yeah, where, where is he, don't tell you, where is don't tell you, ok, they, verdad, BTS es un grupo, no es un, no es una persona, son varios, entonces el pronoun, sería, they, ok, they, they are from, no, Korea, ok, they are from Korea, Korea, ok, español, right, so, vamos a practicar, countries and nationalities, usted tiene que aprenderse, los países, y si no se ha aprendido el abecedario, ya se le va a ir acumulando un montón, tiene que aprenderse el abecedario, tiene que aprenderse los números, tiene que aprenderse las prepositions, y ahora tiene que aprenderse las countries and nationalities, ok, que son las countries, países y nacionalidades, yo soy del Salvador, yo soy salvadoreña, esa es la nacionalidad, so, más adelante yo le voy a mandar una lista de countries and nationalities, ahorita vamos a ver nada más estas, porque el tiempo pasa súper rápido, pero tenemos que aprender, ok, las countries and nationalities, ok, it says right here, the 10 largest cities in the world, las 10 más grandes ciudades del mundo, así se llama, the 10 largest cities in the world, las 10 ciudades más grandes en el mundo, esto es based on the population and in the metropolitan area, ok, esta tabla está basada en la, basado en la population, ¿qué es population? Cuando aquí dice based on the population, ¿qué es eso de population? Popular, popular, no, population, ¿qué es population? Si yo le digo, the population in El Salvador is huge, población, población, muy bien, población, o sea, la cantidad de gente, pues esa es la población, está basado en la cantidad de gente, que vive en el área metropolitana de las ciudades, ok, cities, ok, la city es la ciudad, la country sería el país, ok, so, we have the cities, ok, vamos a ver, ayúdenme a leer las cities, Daniela, Gloria, leame las cities, from one to ten, Brasil, no, I'm sorry, the cities right here, cities, Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, San Pablo, yacar, no sé cómo se dice el dicho, no sé cómo se dice el dicho, no sé cómo se dice el dicho, tokyo, no país, la ciudad más grande, tokyo, basado en la población, Mexico City, New York City, Seoul, ok, mire acá, Seoul, Seoul, then we have the South Pablo, ok, South Pablo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai, this is Bombay, and Los Angeles, ok, alguien va a decir, mire, pero es que ahí dice Los Ángeles, ahí no dice, o sea, Los Ángeles, pero la pronunciación es diferente, ok, no es lo mismo que usted diga, ay, yo voy a ir a Los Ángeles, este, de mi colonia, aquí hay una colonia que se llama Los Ángeles, que usted diga, se está refiriendo a la ciudad de Los Ángeles, de Estados Unidos, right, la pronunciación es, Los Ángeles, right, Los Ángeles, and now we have the countries, vamos a ver, ayúdenme a leer las countries, vamos a ver, José Edgardo, José Edgardo, ayúdenme con la lectura, read the countries right here, from A to G, Brazilian, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the U.S., right, the U.S., U.S., Ok, nice, Edgardo, so Brazil, 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 es una Z, por eso que la Z no es ese, right? Brazil, then we have India, Indonesia, ok, Indonesia, Japan, México, Korea, 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 and the U.S., the U.S. So, veamos aquí, ¿cuál cree usted que es la ciudad más grande? En teoría, según esto, Tokio es la ciudad más grande, pero ¿de dónde es Tokio? Tokio es una ciudad de qué país? Japón. Ok, that will be, let's see, yeah, Japan, now, Mexico City? Mexico. Mexico, New York City? The U.S., ok, the U.S., Seoul? Korea. Korea. Korea, ok, Seoul es una ciudad de Korea. ¿Alguien se le activa el micrófono bien feo por ahí, verifiquen, por favor? Nice. Sao Paulo, ok, Sao Paulo. That will be Brazil, ok. Jakarta. ¿Quién sabe este de Jakarta? India. India. Indonesia. Indonesia. Indonesia, Indonesia, right, Indonesia, right, Indonesia, then we have Osaka. India. India. That will be Japan, Osaka, Japan, okay, Japan. Uh, the next one, the LG? India. That will be India, right, that will be India, nice. And then we have, uh, Mumbai. Indonesia. Indonesia. Let's see, number, nine, it says letter B, India. My goodness. Miren, aquí están las respuestas, miren. Número nueve dice letter B. So, that means that, uh, Mumbai, it's from la India, ok. And the last one, Los Angeles, ya sabemos que es la U.S., right. Bien. So, let's move on. Tenemos, Dios mío, cuatro minutos. Voy a leer rápidamente esta conversación. La conversación se llama, are you from Seoul? Oh, es como que yo le pregunte, ¿eres tú de, no sé, de San Salvador? ¿Eres tú de San Miguel? Are you from San Miguel? Ahí los nombres propios no cambian, ok. Uno por molestar a veces dice San Michael, ¿verdad? San Michael City. Pero la verdad que los nombres no tienen traducción. Es como a veces le preguntan los alumnos a uno, mire, ¿cómo se dice mi nombre en inglés? Su nombre es su nombre, ok. Ustedes, por ejemplo, Aida es Aida aquí en México, en Japón, donde sea es Aida. Ahora, la pronunciación tal vez alguien que no habla español no le va a decir Aida, sino que le va a decir Aida, Aida, Aida. O sea, la pronunciación cambia, pero su nombre es su nombre, igual con los nombres de Aida, ok, igual con los nombres de lugares. Por ejemplo, los departamentos de El Salvador, Santa Ana es Santa Ana, San Miguel es San Miguel, o sea, en inglés y en español. La pronunciación es la que va a cambiar a veces un poco. Bueno, so, let's see, hola. Disculpe. Pero Guatemala también es un nombre propio, como la de El Salvador, como San Miguel. Exacto. No se diría Guatemala. O sea, es lo que le digo, o sea, se escribe Guatemala, porque usted lo ve en inglés, en español es Guatemala, pero la pronunciación se tiene que cambiar un poquito. Guatemala, Guatemala. Ok, El Salvador. Ok, El Salvador. México. Yo digo México, hey, voy a ir a México. But in English, México. Ok. Usted dice, um, Brazil. O sea, ahí, los, los, las countries, sí tienen una, una, una traducción, digamos, al idioma. Ya los nombres de personas, ahí sí. No, ¿verdad? Por ejemplo, usted, Flor. Usted va a Estados Unidos, le van a decir Flower, ¿verdad? Le van a decir Flower, pero su nombre no es Flower, o sea, usted es Flor. Pero sí se puede traducir porque es un nombre que se puede traducir, pero no es que porque se pueda traducir. Entonces, yo me llaman Flower, ¿no? Usted se llama Flor aquí en México y donde sea. Ok. Ok, so, my goodness, tengo un minuto, lo leo y mañana alguien de ustedes lo va a leer. Dice, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Escuche, originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, 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 we are not from Seoul, we are from the Jume. The Jume, esa es otra ciudad, ok, es otra ciudad de Corea. Y viene, le dice Tim, so, is your first language Korean? Yes, it is. Ok, so, ahí menciona dos ciudades, la país y eso, right? So, my goodness, el tiempo se va súper rápido, pero vamos avanzando bien. Ya vamos llegando, estamos en la sección tres. Mañana casi la terminamos para ponernos al día, ok? So, mañana alguien de ustedes va a leer esa conversación. Antes que nos vayamos, tengo que validar acá la asistencia. Déjenme cargar acá nuevamente, porque sí hay varios que no contestaron al inicio. Déjenme ver, por aquí, por aquí, por aquí. Esperen que esto se ha quedado. Loading, 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 ahí está. Bien, vamos a ver. Gabriela Arely. Gabriela Arely, Gabriela Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Gedeon. I hear, teacher. Thank you, Jorge Antonio. Present, teacher. Bien, ahí está. Creo que ellos sí ya no, ya no, ya no furulan en el grupo. Creo que ya no están. Y vi que alguien se salió igual del grupo. Me imagino que es una de esas personas. Bien, well, time is over. Mañana es nuestro viernes, aunque es jueves, pero es nuestro viernesito. Porque mañana terminamos, right? Espero que vaya bien en la plataforma avanzando. El examen de mitad de curso tiene que estar listo para mañana a la medianoche igual, ¿ok? So, me acuerdan mañana de darles el porcentaje de cuánto llevan ya de porcentaje de asistencia ganado para ya las últimas dos semanas llegar al 80% como mínimo. Robert, dígame. Yo tengo un pequeño inconveniente con lo de la plataforma y no sé si usted tenga la respuesta, pero en el quiz que realicé me quedaron como tres preguntas. Las tres respuestas que di estaban correctas, pero me las validó como incorrectas y ya no las puedo cambiar de ninguna manera que lo intente. Tengo entendido que sí, o sea, si usted se equivoca lo puede corregir, pero deje verificar, Robert, si gusta, mándeme eso para ver cómo le aparece y ver acá en mi plataforma. Yo creería que sí, sí, deja corregir y ya, porque si no, no le va a dar el 100% del completion, ¿ok? Si usted deja algo incorrecto o algo en blanco. Tal vez sea los espacios, porque a mí me pasaba igual, pero le dejaba como mucho espacio. La plataforma es bien quisquillosa. La plataforma por un punto, por una mayúscula, por un doble espacio, le va a tirar error. Por ejemplo, usted pone un nombre de una persona sin mayúscula, se lo va a tirar como malo, aunque tal vez usted la respuesta la ha puesto bien, pero el nombre de la persona no le puso la mayúscula. Entonces, ahí el error. Bien, ¿alguien tenía la mano levantada? Igual a mí, tíxar, el mismo problema. Que no le deja corregir o cómo, o ya lo corrigió y siempre se lo tira mal. Pongo la respuesta correcta y me sale que está mal. Vale, fíjense bien, mándeme cuál es la parte donde le aparece eso. Yo a veces, cuando alguien me escribe, yo le mando todas las posibles respuestas. A veces es mejor escribir todo en mayúscula. Fíjese, teacher, que a mí me pasa en el último curso que acabo de sacar antes de este. Yo ya había hecho todos los contenidos, pero las plataformas como que se congelan. Entonces, lo que yo hice es que para el licenciado del campus y para los de INSAFOR, al corporativo, les envié los screenshots de finalizar las unidades, ¿verdad? En todo caso, ellos que ahorita no les da para continuar y ya pusieron la respuesta correcta, que le tomen screenshot y que se lo manden a ustedes. Porque así me arreglaron a mí las notas, aunque el sistema pues no me daba, pero yo ya había terminado todos los módulos. Lo único que no me daba el check de verde, pero yo tomé captura y envié todo lo que ya había finalizado. Y no me habían, ajá, entonces no sé, ahí me imagino que pudiesen tomarle tal vez captura de que pusieron la correcta y enviarlo para que les validen que la nota pues sí está bien. Porque a veces son errores de las plataformas. Sí, especialmente esta plataforma, como le digo, por una mayúscula, por un punto, por un espacio, se lo va a poner malo. Aunque usted tenga la respuesta correcta, pero dio doble espacio, no puso el punto, puso punto, etc. Bien, time is over, so thank you for today. I hope to see you tomorrow, ok, no falte, mañana es nuestro viernes. So thank you, good night, bye bye, thank you. Good night to share. 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 Good night to share.